El vicepresidente de la República, Danilo Astori, recorre el país en el marco de la campaña electoral. Astori dijo que el mensaje electoral es la necesidad que el pueblo uruguayo renueve la confianza al Frente Amplio. Viviendo ya días decisivos de cara a la gran definición del 26 de octubre, estamos trabajando intensamente y recorriendo el país con nuestro mensaje. Por eso llegamos hoy a Astartía. ¿Cuál es el mensaje concretamente hoy aquí en nuestra ciudad? Y el mensaje es la necesidad de que el pueblo uruguayo renueve su voto de confianza al Frente Amplio y nos permita desde el gobierno seguir el proceso de grandes transformaciones que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años, con avances muy notorios, notables en la producción del país, en las condiciones de vida, la calidad de vida de la gente. Y naturalmente queremos un tercer gobierno para continuar con estos cambios y enfrentar las materias pendientes que tenemos que refieren fundamentalmente al incremento del potencial físico del país, la infraestructura, los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, la energía y también a la capacidad humana como la educación, el conocimiento, la seguridad pública, los cuidados, que son los grandes desafíos que queremos encarar en un tercer periodo de gobierno. Por eso vamos a pedir que nos renueven la posibilidad de seguir en el gobierno. ¿Cómo le cayó en aquel momento, digo, ahora hace un tiempo, y que el alcalde de Bella Unión, Crecere, hubiera pasado al Partido Nacional? ¿Cuándo en su momento tenía buena vinculación con usted? Bueno, es una decisión de este ciudadano, de este compatriota, que yo respeto mucho. En este país hay, afortunadamente, libertad para tomar estas decisiones. Vivimos en una democracia. Y bueno, precisamente él ha tomado esta decisión. Yo no tengo absolutamente ningún comentario para hacer.